Hola, me llamo Lisa Prida, voy en primer año de publicidad en la UDD. A nosotros, en un ramo palau, nos hicieron encontrar algo que le faltara a los recolectores de basura. Con mi compañera Manuela Quesada, encontramos que ellos no trabajan con la ropa adecuada, así que creamos un perfil en Instagram que se llama Por Uds. Recolectores, para que la gente se diera cuenta del real problema que había. A nosotros, tiempo después, nos contactaron tres marcas, Playmarker, Falabella y Adidas. Actualmente estamos trabajando con ellos. La idea es que puedan auspiciarlos con ropa adecuada para poder trabajar. Para nosotros fue algo bacán, nosotros no creímos que íbamos a llegar tan lejos, así que nada, estamos muy orgullosas de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo también. Si quieren saber más de la carrera, entren a publicidad.vd.cl ¡Gracias! ¡Gracias!